Hola amigos, soy de todo un poco y hoy les traigo un grandioso secreto para perder peso de la mejor manera. La última tendencia que se está utilizando en los últimos meses se trata de beber café con mantequilla, también llamado Bulletproof, como lo bautizó su creador David Asprey. El método consiste en beber un poco de grasa insaturada por las mañanas, provoca que el cuerpo queme no solo esta, sino otras que quedaron almacenadas, explica su creador. El creador de esta combinación observó que los tibetanos bebían té con mantequilla de yak cada mañana para obtener energía para sus actividades. De ahí le surgió la idea de hacerlo con el café, que tiene propiedades similares. Aunque este producto se vende por el mismo creador, hoy te enseñaremos cómo prepararlo en casa. Es muy fácil y simple, por eso si quieres experimentar con esta bebida, la receta es supremamente sencilla. Solo se prepara un café hecho con granos recién molidos, se agrega una cucharada de mantequilla sin sal y una cucharada de aceite de coco. Se baten muy bien para que se integre y listo, a beberlo sin azúcar cada mañana. El sabor de esta combinación es muy similar a un café con leche o con crema. De este modo, este no sabrá asqueroso. Además, una taza de esta combinación te puede aportar 400 calorías, lo que te permitirá saciarte hasta la media mañana. La combinación del café con mantequilla quema toda la grasa para obtener energía y vitalidad todos los días. Adicionalmente, es recomendable que al momento de consumir este café tengas un consumo adecuado de proteínas y restrinjas los carbohidratos, es decir, no azúcares y harinas mientras lo bebes, ya que lo peor para hacer una dieta para bajar de peso es mezclar el azúcar con las grasas y las harinas refinadas, así que prohíbe todos los productos que contengan estos ingredientes. Hola amigos, esperamos que estos remedios te hayan sido de utilidad. Recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte. Muchas gracias.